Se va a bailar Lo nice No, se daño el disco, oye Estamos aquí de fiesta ¡Celebrando! ¡Cantemos, cantemos! Vamos a poner la cámara acá To you Happy birthday The end of life Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Long night Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday